¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este viernes 15 de marzo del año 2019. A nombre de mi compañera Eli Recinos, titular de este espacio, les saludo muy cordialmente para presentarles lo más relevante de la información. De hecho, vamos a empezar con una noticia de último minuto, ya que hay una emergencia aérea registrada en Alta Verapaz. Hace algunos minutos, resulta que ahí a la hora de tratar de hacer el despegue, una avioneta tuvo este accidente. Era una avioneta que había salido en primer momento del aeropuerto internacional La Aurora, que cubría un trayecto para una empresa privada. Ha ido a dejar el piloto Elmer Dimitri Kang Shee, el personal traía a bordo a uno de los colaboradores de esta empresa. Pero resulta que al momento del despegue, a las 10 de la mañana, la avioneta no se elevó accidentándose en esta área de Rubel Salto. La matrícula de la avioneta es TGLS, ahí la tienen ustedes y ha prendido en llamas. La situación es bastante confusa hasta el momento porque no se tiene el dato exacto de quienes viajaban en la misma. Sin embargo, las imágenes son más que elocuentes, evidentes, no alcanzó a despegar. El personal que iba a bordo no se ha podido localizar. Es un accidente en la punta de la pista. Las llamas son alarmantes. De ahí tenemos este aparato, esta avioneta. La matrícula TGLS, una situación que sucede en la pista de Rubel Salto en Altaverapaz. El personal de la empresa está preocupado porque en primer momento traía a bordo al señor Rodrigo Andrés Chacón, quien pudo haber descendido del aeronave, pero luego quienes iban de retorno todavía no han sido localizados. Es una situación que se ha generado de última hora. Información que cubre Noticiete desde Altaverapaz. No logró el despegue esta avioneta, pero se da otra emergencia en el Retaluleu. Esta situación es diferente porque al parecer el piloto de la aeronave que iba hacia Retaluleu pide ayuda antes de poder aterrizar. Ya los bomberos estaban listos y tenemos la historia a través de nuestro corresponsal Mario Tumín. También información de última hora aquí en Noticiete. Socorristas de bomberos voluntarios de la onceava compañía de Retaluleu acudieron al comando aéreo del sur de Retaluleu debido a que se les alertó ya que una avioneta al parecer estaba presentando desperfectos para poder aterrizar. El piloto de esta avioneta dio aviso por radio a los elementos del ejército, los cuales coordinaron rápidamente, pero por suerte todo transcurrió con la normalidad del caso ya que no se reportó ninguna tragedia. Esta avioneta pudo aterrizar con normalidad. Esto se comprende por unas actividades que se están desarrollando en ese lugar. David Yancor de bomberos voluntarios nos amplía más. Así es, a la once compañía de acá de Retaluleu nos informaron sobre una avioneta que tenía desperfectos para poder aterrizar acá en el comando aéreo del sur. Unidad de motobombas se dirigió hacia el lugar donde se visualizó, se verificó que esto estuviera transcurriendo con normalidad. En efecto, se nos informó por parte de coroneles de ahí del Cazur que la avioneta ya había tenido ya, en su momento ya había terminado su problema de aterrizaje, pero se quedó en calidad de prevención hasta que esta aterrizara sin ninguna novedad. Y en efecto, pues esta aterrizó sin ningún problema y luego pues volvió otra vez a sobrevolar para, teniendo en cuenta que ya había tenido ya cero problemas con el aterrizaje o el problema que tenía de poder aterrizar en cualquier pista. ¿De dónde venía esta avioneta? Este se tiene conocimiento que es de ahí mismo del comando aéreo del sur que tenían, o al parecer tienen algunas actividades ahí, al estar sobrevolando acá el departamento, pues el piloto se dio cuenta que tenía algunos problemas para poder aterrizar y es por eso que el comando aéreo del sur hizo el llamado a bomberos para que se fuera en calidad de prevención, para que cualquier cosa que pudiera suceder, teniendo ya conocimiento, gracias a Dios, que todo terminó sin ninguna novedad. ¡Gracias! El aéreo club y todos quienes pertenecen a este sistema aéreo del país. Tendremos más detalles seguramente en cuanto se vayan registrando. Mientras tanto nos pasamos de información a un hecho desafortunado y se registra en Zacapa, precisamente en donde un hombre que se dedicaba a buscar sonrisas en niños y adultos fue herido gravemente de bala y luego tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, pero desafortunadamente unas horas después falleció. Alexander Gutiérrez de 36 años, más conocido como Cachiro Loco, se dedicaba a animar fiestas de cumpleaños. Su maquillaje, vestimenta y carisma le daban un toque especial como payaso. Gutiérrez residía en la colonia Santa María Zacapa. En las últimas horas se dio a conocer que fue atacado a balazos en el barrio La Bolsa. Varios sujetos sin mediar palabras se acercaron a él y lo atacaron con arma de fuego en repetidas ocasiones, ocasionándole varias heridas en todo el cuerpo. Vecinos del sector, alarmados por los disparos, alertaron a los cuerpos de socorro, quienes se presentaron de inmediato y en estado grave trasladaron a la emergencia del hospital regional a Gutiérrez, que momentos después perdió la vida. Qué lamentable y en el amanecer un hombre de unos 25 años de edad fue ultimado a tiros también en un sector de la terminal de buses de la zona 4. Al parecer se trata de un comerciante que llegaba del interior del país. Bomberos municipales fuimos alertados a la sexta avenida A y segunda calle de la zona 4, donde nos informaban que se encontraba una persona herida de proyectil por arma de fuego. A la llegada de socorristas se localiza a un joven de aproximadamente 25 años de edad fallecido, a consecuencia de múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en el área del rostro y cráneo. Esta persona no ha sido identificada, únicamente viste un sudadero y pantalón de lona color negro y tenis color blanco. Le comento que esta persona lamentablemente falleció dentro de la terminal, sin embargo, ahora ya le actualizamos a usted la información. Se trata de Carlos Giovanni, enamorado a Maya, de 29 años. Según lo que nos indicaban los vendedores, le decían a este hombre el catracho, ya que él era de nacionalidad hondureña. Según lo que nos indicaban ese hombre, pues a diario salía en la madrugada a comprar verduras en este centro, ya que él también poseía una venta. Esto pues en el mercado Colón de la zona 1 capitalina. Tenemos noticias de una auténtica tragedia lamentable, por cierto, y es que una actividad de segundo viernes de cuaresma en Ayutla terminó en tragedia. Sucede precisamente en esa jurisdicción de Tecún-Numán, San Marcos, cuando uno de los autobuses que trasladaban a los romeristas tocó un cable de alta tensión, incendiándose y causando la muerte, escuche usted, de dos personas y por lo menos cuatro heridos. A eso de las 8.30 de la mañana se alertó a los cuerpos de socorro sobre un incendio en la terminal de buses del municipio de Ayutla, San Marcos, luego que una de las unidades rozara un cable de alta tensión. Ahí está, ahí está, ahí está, ya llegaron. Y las cametas no tienen extinguidor. Qué desgracia. Según testigos, indican que el piloto de la camioneta se acercó a los cables de alta tensión y provocó un cortocircuito, lo que ocasionó que los ocupantes recibieran descargas eléctricas y el bus terminara en llamas. Los ocupantes de la camioneta viajaban a la ciudad fronteriza de Tecumumán a participar en la romería del señor de las tres caídas en el segundo viernes de cuaresma. A consecuencia del siniestro, dos personas fallecieron, las cuales no han sido identificadas y se desconoce de qué lugar provenían. La información de última hora sigue fluyendo hasta nuestra sala de redacción y la trasladamos de inmediato. De hecho, es nuestro compañero Marvin García quien está a inmediaciones de la calzada Roosevelt porque se acaba de suscitar un ataque armado con el saldo de una persona fallecida. Así que vamos a conocer los detalles con imágenes. Marvin, muy buenas tardes. Adelante. La calzada Roosevelt y 23 avenida de la zona 7. Acá una persona, un hombre, fue abatido a balazos por desconocidos. La Policía Nacional Civil está cordonando el área. Varias unidades de los bomberos municipales fueron destacadas a este lugar, pero cuando llegaron solo confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales. Pueden observar dentro de la escena del crimen, son varios cascabillos que se encuentran de 9 milímetros. Cinco fueron los disparos que le proponieron a esta persona. Le dispararon cinco ocasiones. De acuerdo a curiosos, personas desconocidas a bordo de una motocicleta le pasaron disparando. Queremos dar a conocer que varias llamadas ingresaron a la cabina de 123 bomberos municipales, indicando que en la 23 avenida y calzada Roosevelt, esto en la zona 7, se suscitaba un ataque armado, por lo que de inmediato se destacan varias unidades al sector. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas localizan a una persona de sexo masculino entre aproximadamente 25 a 30 años de edad, con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Al hacerle la evaluación correspondiente, constatan de que esta persona ya había fallecido. Una persona herida, simplemente llegamos al lugar a establecer si esta persona ya todavía tenía vida. Y lastimosamente, no. Antes de ir a la pausa comercial, queremos recordarles a todos aquellos que alguna vez han soñado con estar en los medios de comunicación, la radio y la televisión, que próximamente empezarán nuestros diplomados 2019. Ustedes pueden ser parte de este grupo que se motive y también aprenda los lineamientos de cómo dirigirse ante las grandes audiencias. 2410 3040 es nuestro teléfono para que ustedes se puedan comunicar y también puedan tener mayor información. La extensión la 11431, o bien mandar un correo electrónico para pedir todavía otros detalles. Vamos a la pausa, regresaremos. Ya estamos de regreso aquí en Noticiete. Tenemos más información para todos ustedes. Los cuerpos de socorro atendieron anoche y esta madrugada varias emergencias de las que nos tiene el siguiente recuento Alfredo Mendoza. Informarles respecto a los últimos acontecimientos noticiosos que se han registrado en la noche de jueves y madrugada de este viernes es que precisamente el cuerpo de bomberos voluntarios registra una emergencia en el municipio de San José Pinula, exactamente sobre la novena avenida y segunda calle. Llegan a este lugar en horas de la madrugada y encuentran lamentablemente a un hombre lapidado. No se pudo identificar a esta persona, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, además de presentar un traumatismo severo en el cráneo y es que posteriormente se llama a la Policía Nacional Civil para que acordonen el área y así puedan trabajar peritos y fiscales del Ministerio Público. Es una situación que consterna también a la población de San José Pinula debido a que muchos vecinos argumentan que ni se dieron cuenta a qué horas había pasado esto. En este caso, únicamente se percataron que la persona se encontraba fallecida sobre la cinta asfáltica. Como les indiqué, no fue posible identificar a esta persona, únicamente vestía una camisa morada y un pantalón de lona celeste. Es la información que nos han trasladado los cuerpos de socorro. Lamentable hecho que ocurre en la novena avenida y segunda calle del municipio de San José Pinula. Ya serán las autoridades correspondientes, las encargadas de determinar quién o quiénes fueron los responsables de haberle dado muerte a esta persona en este municipio. También un hombre fue agredido por desconocidos en un sector de Canalitos. Sus heridas ameritaron que fuera trasladado por los bomberos a un centro asistencial. De ayer por la noche, una emergencia que fue cubierta por el cuerpo de bomberos municipales. Se trata de una persona fallecida y dos más heridas. Una de ellas trasladadas por este cuerpo de socorro. Pero será Josmin Borrallo, vocero de bomberos municipales, que nos amplíe esta información. Bomberos municipales fuimos alertados a un hecho armado en el lote 10 Cantón Las Huertas, Canalitos, zona 24, donde vecinos informaban que se encontraba una persona herida de proyectil por arma de fuego. A la llegada de socorristas, se localiza sobre la cinta asfáltica a Oscar Giovanni Catalán Ortiz, de 18 años de edad, con varias heridas de proyectil por arma de fuego en el área del abdomen. Esta persona fue estabilizada por técnicos en urgencias médicas y trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La persona que lo acompañó fue la señora Olga Ortiz Paxán, quien dijo ser su progenitora, ignorando las causas de la muerte. Tenemos una actualización informativa. Sigue fluyendo las noticias desde el interior de la República. Y es que hace unos minutos en Coatepeque fue localizado el cuerpo de un hombre carbonizado. Hemos establecido ya comunicación con Antonio de León, nuestro corresponsal, para tener otros detalles. Así que, Antonio, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes para la teleaudiencia de Noticiete. Hasta ahora, indicarles que vecinos de lo que es Villahermosa, del municipio de Flores, Costa Cuca, se llevaron un tremendo susto luego de que localizaron el cuerpo carbonizado de un hombre. Inmediato alertaron a las autoridades correspondientes. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron personal del Ministerio Público del municipio de Coatepeque. El hombre se encontraba en un terreno baldío, donde se ubican unos drenajes. Esta persona presentaba, según versiones, heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Además, presentaba señales de tortura porque estaba con las manos amarradas hacia atrás. Preliminarmente, ha sido identificado con el nombre de ISEAS, barrio de 16 años. Este joven es originario y residente, o era originario y residente, de Berlín, del municipio de Coatepeque. Sí, familiares se presentaron al lugar y comentaron que el joven salió ayer por la mañana y no comentó hacia dónde se dirigía. Únicamente comentó que saldría hacia lo que es a realizar unas compras. Sin embargo, ya no llegó a lo que es su vivienda por la noche hasta esta mañana, que fue localizado por vecinos en Aldea Villahermosa del municipio de Flores, Costa Rica. Este es un asesinato más que se une a las muertes que se han registrado en las partes bajas del departamento de Quetzaltenango y sobre todo en los municipios de Colomba, Flores, Génova y Coatepeque, que son los más golpeados por la delincuencia y por los asesinatos que se han registrado en los últimos días. Un joven de apenas 16 años, quien fue localizado carbonizado y con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Reporte de Antonio de León, regreso con ustedes a Estudios. Antonio, el hecho de estar carbonizado, ¿le dice algo a los elementos de la Policía Nacional Civil que han estado en esta escena? Por supuesto, esta persona, como repito, tenía las manos atadas hacia atrás y presentaba señales de haber sido torturado, además de que se le prende fuego al cuerpo luego de asesinarlo. Aparentemente, todo apunta a que esto se pueda derivar de pelea entre pandillas, rivales. Sin embargo, las autoridades han iniciado ya con las investigaciones para poder esclarecer este lamentable hecho y pues lamentamos mucho la pérdida de este joven de 16 años apenas, quien fue localizado de esta manera y asesinado brutalmente por sus atacantes. En cuanto a su identificación, que haya habido cierta movilización de posibles familiares o demás. Sí, familiares indicaron de que al no llegar por la noche ellos iniciaron una búsqueda en el municipio de Coatepeque. Sin embargo, pues únicamente colocaron la denuncia correspondiente, pero fue hasta hoy por la mañana cuando vecinos de Aldea Villarmosa del municipio de Flores lo localizaron sin vida. Aparentemente, pues el joven fue llevado a la fuerza de este lugar y pues fue asesinado con arma blanca. Posteriormente lo rotean con gasolina y le prenden fuego. Es la versión que se tiene hasta el momento. Las autoridades ya están trabajando para poder esclarecer este asesinato. Antonio León, muchas gracias. Lamentamos esta situación allá en Colomba, Costa Cuca, y sobre todo los hechos de violencia que se han incrementado en esta parte de Coatepeque hacia Quetzaltenango. Nos detenemos de nuevo para unos avisos comerciales de nuestros patrocinadores. Volveremos de inmediato a importantes noticias. Gracias por estar con Noticiete en esta edición del Mediodía. Y vea usted, apenas es viernes y ya se registran dos graves accidentes de tránsito sobre la carretera. El primero con un choque entre un vehículo y un tuc-tuc, y el otro contra una motocicleta. Sobre el kilómetro 125 ruta al Pacífico se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo a Vitalino Núñez Vázquez, de 56 años, fallecido. Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. El fallecido se conducía en un tuc-tuc, con el cual fue impactado por un vehículo que transitaba por ese sector. A la altura del kilómetro 199 de la ruta que conduce de Retalulego hacia el municipio de Champerico, se registró un accidente de tránsito. Un motorista que se dirigía a su vivienda, luego de haber culminado su jornada laboral, fue arrollado por un bus extraurbano. Levi Zagüin, de 22 años, es el motorista quien resultó herido. Fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja guatemalteca. Estos, tras estabilizarlo, lo remitieron a la emergencia del Hospital Nacional. El herido comentó que él labora para un ingenio que opera en la región. Salió de su turno. Se dirigía a descansar a su vivienda, ubicada en la zona 5 de la cabecera departamental. Pero al llegar al kilometraje mencionado, lastimosamente el bus lo arrolló. Curiosos informaron que el motorista, por suerte, está con vida, ya que del impacto quedó tendido en la carretera y la motocicleta se destruyó en su totalidad. Se tiene conocimiento que el piloto del bus, al observar lo que había provocado, aceleró la marcha y se dio a la fuga. Según los cuerpos de socorro, en esta ruta a diario se registran accidentes similares. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron esta mañana varios allanamientos en busca de capturar a miembros de la Mara Salvatrucha que se dedican a la extorsión y el sicariato. En este inmueble que usted lleva en su pantalla es donde se está realizando uno de los allanamientos y se tiene conocimiento que se tiene a un presunto líder, a integrante de esta clica, quien se dedican al cobro de extorsión al transporte urbano y extraurbano del país. Están realizando ocho allanamientos, siete de ellos se están llevando a cabo acá en el sector de la zona 6 capitalina y otro más que se lleva a cabo en Quetzaltenango. La finalidad es capturar a personas que estén vinculadas con temas de maras específicamente. Acá, personas que estaban vinculadas a la Mara Salvatrucha que se estaban dedicando al cobro de extorsión y también al sicariato. Cabe mencionar que la información que se tiene al momento es de que esas personas, al momento de que negarse al pago de la extorsión, las víctimas, venían e intentaban o incluso le provocaban la muerte tanto a dueños de negocios o propietarios del transporte. Acá sigue el trabajo investigativo para determinar y ubicar armas de fuego, encontrar a otras personas que estén vinculadas a esta estructura criminal de cobro de extorsiones y se reporta ya la detención de dos personas. El señor Rudy Vinicio Ortiz Paz, de 40 años, ha sido capturado en este domicilio que usted puede observar, de color anaranjado, que se ubica en el área conocida como el barrio San Antonio, y también se ha capturado a Marvin Alexander Ramírez González, de 40 años. Este señor está siendo capturado a tres cuadras de este lugar. Este mismo operativo llegó hasta el departamento de San Marcos, en donde también se revisaron varias viviendas y se realizaron capturas, así como toma de evidencia. Autoridades de la Fiscalía contra el delito de la extorsión en San Marcos realizaron cuatro operativos en los municipios de Pajapita y Nuevo Progreso. Esto en seguimiento a una investigación contra personas que se dedican al cobro de extorsión, en donde sus principales víctimas son comerciantes, transportistas y personas individuales. Hasta el momento, los resultados han sido positivos. Reportan la captura de una persona, así como la incautación de 100 libras de marihuana, la cual permanecía escondida entre dos bultos ubicados en la terminal de buses del referido departamento. Autoridades continúan allanando varias viviendas para desarticular bandas dedicadas a este flagelo e incautar ilícitos. Nos trasladamos ahora a la Torre de Tribunales, en donde se sigue discutiendo el caso de la exfiscal general Telma Aldana. Es nuestro compañero reportero Hugo Morales quien tiene toda la información. A esta hora de la tarde, Hugo, adelante con los detalles. Gracias, amigos de Noticiete. Efectivamente, el próximo lunes 18 de marzo, en el juzgado décimo, se estará celebrando una audiencia unilateral entre el juez Víctor Cruz y el Ministerio Público. Exactamente, la Fiscalía de Delitos Administrativos, para que se pueda analizar y resolver si Telma Aldana, exfiscal general, es citada para audiencia de primera declaración. Esto por una supuesta plaza fantasma que se logra detectar de parte de la Contaludía General de Cuentas. La otra opción que la Fiscalía podría plantear es solicitar una orden de aprehensión. Estos serían los dos ambientes o los dos escenarios que se estarían discutiendo el próximo lunes en el juzgado décimo, en una audiencia a puerta cerrada en el juzgado número 10, a cargo de Víctor Cruz. Es la información, adelante, estudios. Hugo, una pregunta. ¿En qué puede influir el tema de la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia de la República, toda vez que el próximo domingo se vence el plazo para que todos los interesados puedan quedar inscritos y registrados y documentados en todo caso? En el tema penal, exactamente, podría darse que ella quede sujeta a una investigación penal llamado el auto de procesamiento. Si esto llega a ocurrir, si tendría un impedimento legal Telma Aldana para poderse inscribir, como ha ocurrido en otros casos penales, donde algunas personas, teniendo una investigación penal abierta, han querido ser inscritas y el Tribunal Supremo Electoral les ha negado esta petición. Eso podría ocurrir con Telma Aldana si llegara a quedar sujeta a una investigación penal en una audiencia de primera declaración. ¿Este plazo del 16 de marzo? Esto estaría siendo analizado muy detenidamente por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, todo dependiendo de cuándo ingresa la papelería de Telma Aldana al Tribunal Supremo Electoral y cuándo estaría siendo la audiencia de primera declaración. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, como lo mencionó nuestro buen amigo Luis Péllecer. ¿Calor o frío qué podemos esperar para el fin de semana? Y es que el Servicio Meteorológico Nacional ha hablado de una masa de aire frío que se aproxima por la región del Golfo de México y que podrían cambiar las cosas entre sábado y domingo, entre domingo y lunes. Pero antes de entrar en materia meteorológica, sigue siendo necesario hacer conciencia de no exponerse de sobremanera a la radiación ultravioleta. Esta gráfica que para estas fechas, no solo en Guatemala, a nivel global está teniendo mucha difusión por los efectos y la sensibilidad en cuanto a la piel del ser humano de lo que es el efecto de la radiación ultravioleta. Ya los índices 0, 1, 2 son históricos, moderada, 3, 4 y 5 de igual forma. Ahora parece ser que el intervalo está entre alta, 6, 7, muy alta, 8, 9 y 10 y extremadamente alta que va de 11 a 15. Y es que para estas fechas, debido a que estamos por alcanzar o pasar, como lo hace la aguja de un reloj, por la posición astronómica que se conoce como el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, la radiación del sol es casi vertical, es una longitud diferente a cuando es un solsticio que también tiene sus características y efectos, pero particularmente esta es la situación que ha sido muy recurrente. Índice ultravioleta entre 11 y 15, si no es que más. De manera que la sensibilidad de la piel de cada uno es diferente, pero impacta. Y ahora se ha pensado tan bien que no solo los seres humanos, las mascotas, también las áreas verdes, las plantas, muchas cosas. Y si tenemos actividades al aire libre durante el fin de semana, definitivamente es una buena decisión tener las precauciones del caso, protegerse, debido a que para estas fechas en esto se está manteniendo el índice debido al tiempo de exposición. La recomendación de usar un protector solar y pues una sombra, una sombría, un sombrero, una gorra, de alguna forma nos va a ayudar a atenuar el impacto, que tal vez no es inmediato, pero con el paso del tiempo, debido a la situación atmosférica, puede ser una situación bastante grave que se podría evitar. Tenemos aquí la imagen de satélite que nos sirve para ubicar la posición de los sistemas. Aire marítimo tropical, con mucha fuerza, con mucha libertad, rebasa la zona de Yucatán, también se interna en el Golfo de México, pero aquí viene lo que se mencionaba a través de César George, del Instituto de Meteorología, podría acercarse y hacer retroceder gradualmente el aire frío y cálido, el aire cálido y húmedo que llega de la región del Caribe. Ahí está la frontera entre una masa de aire más fría y pesada, una masa de aire más cálida y liviana, que podría generar también nubes de desarrollo vertical y a su vez algunas lluvias y algunas tormentas. En la imagen de flujos podemos ver la frontera de manera más gráfica, cómo se comportan los fluidos, en este caso el aire en movimiento, con toda libertad, viernes, sábado, hasta que este sistema que es lo opuesto de aire frío se acerque el suficiente y solo con el hecho de estar cerca de la región norte de Guatemala, pues ya comenzamos a recibir los efectos, que pueden ser una velocidad del viento que va a ir en aumento, un refrescamiento de la temperatura ambiente y un descenso gradual en las expectativas de la temperatura máxima. Esta otra gráfica particularmente nos muestra cómo la circulación del viento tiene mucho que ver en cuanto a la temperatura que prevalece y lo opuesto, que es el aire mucho más frío, que ya ha refrescado la parte alta y el cuadrante noroeste del Golfo de México, gradualmente de forma bastante lenta, porque el aire frío es más pesado y la zona afectada o a afectar es mucho mayor, comienza ya su desplazamiento de manera gradual hacia la región norte. De manera que entre hoy y mañana, a esto de estar en el tráfico, pues hay que tomar en cuenta que exponerse a la radiación solar, a las altas temperaturas, pues va a tener un efecto también en el funcionamiento del cuerpo humano. Por favor, todo en cuenta, zonas de niebla matutina para mañana, bruma y humo, así como partículas de suspensión en cuanto a la calidad del aire, podrían afectar el ambiente aquí en Guatemala. Y ahora, una importante noticia, por favor, si usted ha estado pendiente, ¿quiere ser un presentador de radio o televisión? Pues esta es tu oportunidad, ya que hay diplomados para presentadores de televisión y radio. Hay que pensar en aspectos de cómo presentar la noticia, la dicción correcta, la intención de la nota, la postura en cámara, el uso del teleprompter, todas estas informaciones que aparecen en el apuntador también, el apuntador electrónico y todo lo que conlleva este apasionante trabajo. No lo pienses más y puedes llamar al 2410-3040, extensión 11-431, o puedes escribirnos al correo electrónico diplomadosradioitv.com.gt. No pierdas esta oportunidad. En breve, Luis Pellecer con más noticias. Invitados todos al próximo expediente, es el domingo a las 8 de la noche por Canal 3, el Super Canal, abordaremos el tema de la sequía y el hambre, la agonía de los pobres, un programa que usted no debe perderse. Cuando la lluvia y los ríos se agotan, el hambre aparece. El futuro es incierto. Esto está seco. Sí. No hay vida aquí, todo está seco. Mi nombre es Germán Amílcar Santiago Rodríguez. ¿Verdad? Como les decía, hace como 10 años que llegué a este lugar, no soy nacido aquí. ¿Verdad? Aquí estamos en la aldea Chanray. Chanray, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, estamos aquí amaneciendo de nuevo, ¿verdad? Con vida. El simple hecho de que no tengamos quizá lo necesario. Legalmente da pena el tiempo en el que vivimos. Cumplimos esta hora de información en un segundo viernes de cuaresma, ante sala de un fin de semana lleno de muchas actividades, tanto de tradición, religiosas, como seguramente recreativas que usted podrá disfrutar. A nombre de mi compañera Eli Recinos y de todo el equipo de Noticiete, muchas gracias. Los esperamos a las 22 horas en nuestra tercera emisión. Feliz fin de semana.